Bienvenidos amigos de las redes sociales, al fanpage del gobierno regional de ICA. Nos encontramos en el distrito de la independencia en la provincia de Pisco, donde se da inicio a la segunda etapa del plan regional Esperanza. Vemos a personal de salud trabajando de forma incansable desde hace una semana, ya que se inició con la primera etapa del plan regional Esperanza, con la finalidad de salvaguardar la salud de todos los gobiernos. En este caso, vemos que el personal médico está haciendo el tamizaje correspondiente a toda la población que ha llegado al clase de salud para poder hacerse la prueba rápida y descartar, en caso tuviese COVID-19. Como ya se ha venido explicando e informando desde hace dos semanas sobre este plan regional Esperanza, aquellas personas, aquellos vecinos que salen con un resultado positivo recibirán inmediatamente el tratamiento médico, el kit de medicamentos, para poder hacer el aislamiento correspondiente y así evitar más complicaciones en su salud. Es de esta forma que el comando regional COVID que preside nuestro gobernador, el ingeniero Javier Gallego Barrientos, continúa trabajando en la primera línea de batalla con tal de salvaguardar la salud de la población. Vemos aquí la población, están esperando resultados, mientras que también están pasando por el tamizaje correspondiente. Vecinos buenos días, ¿qué opinión le merece este plan Esperanza que viene realizando el gobierno regional de ICA para salvaguardar la salud de los vecinos? Para mí, personalmente, que es un aborto de riesgo mayor, me parece muy bien. Lo correcto sería que después de esto van a seguir en las casas. Eso es lo que evitamos el contagio, porque aquí siempre nos vamos a contagiar. Aquí también se le va a entregar los medicamentos gratuitos, también en caso alguien salga positivo. Sí, claro, se le va a entregar positivo, está perfecto, no hay ningún problema. Se sigue así y vemos que va a estar en uno de los mejores departamentos bajando la epidemia. Bueno, muchísimas gracias. Es la opinión del vecino que justamente está pidiendo, y es justamente lo que hace el personal médico. Si en caso un vecino sale con resultado positivo, el personal médico, después de entregarle aquí medicamentos, lo que va a hacer es monitorear al paciente para ver cuál es la evolución ante este virus, muy aparte del kit de tratamiento que se le va a entregar totalmente gratis. Entonces, vemos que aquí también está el personal médico también dando los consejos, hablando con los vecinos sobre los resultados, así sea positivo o negativo, que hayan recibido en estos momentos, explicando que tienen que cumplir con los protocolos de bioseguridad, como es el distanciamiento social, el lavado correcto de manos, el uso obligatorio de las mascarillas, porque la salud también depende de cada uno de nosotros también colaborar en esta forma. Nosotros vamos a regresar con mayor información, ya desde la provincia de Chincha, también donde se está desarrollando de forma simultánea también la segunda etapa del plan regional Esperanza. Vamos a tratar de hablar con el director del hospital regional. Vamos a tratar de conversar con el director del hospital San Juan de Día de Pisco, el doctor José Luis Vergara. Doctor, buenos días. Supervisando, que se viene realizando la segunda etapa del plan regional Esperanza, en este caso en el distrito de Independencia. Sí, gracias a Dios, a nuestro gobernador, el doctor E. Gallego, quien ha impulsado nuevamente la segunda etapa del plan Esperanza regional, que está dando muy buenos resultados, ¿no? Gracias a Dios, ahorita acabo de venir del hospital. Nuestro hospital está ahorita con pocos pacientes. Tenemos camas disponibles, más de 13 camas actualmente ingresadas a la hospitalización. En el triaje diferenciado, en nuestro mismo hospital también se ve poca afluencia. Vemos también que los pacientes que están siendo monitoreados por el equipo de respuesta y seguimiento clínico, están trabajando. Gracias a Dios, a este plan está dando muchos resultados. Y esa es la importancia de tener mucha gente ahorita, nuevamente aquí en Independencia, que la anterior que hicimos la primera vez se quedaron sin atender y hoy día se están atendiendo. Y eso es importante, ¿no? Que habla muy bien de este plan regional y esta estrategia es muy importante y fundamental. La estrategia justamente, doctor, es prevenir que los pacientes asintomáticos o asintomáticos tengan una complicación en la salud en un futuro, justamente por eso que se está atacando en esta primera línea de batalla, como vemos el personal médico que está todos los días desde que pensó esta pandemia. Así es, miren cómo el recurso humano está batallando. Es importante esta estrategia porque estamos tamizando. Tamizando hablamos de hacerle su prueba rápida, diagnosticarle, darle su tratamiento oportuno, su seguimiento oportuno, que ese es el plan regional y que está dando muchos resultados aquí en Pico. Y también hay que recalcar a la población que el medicamento, que el medicamento también es gratuito, que se está entregando acá a los pacientes que salgan con un resultado positivo. Así es, el tratamiento tanto con la hidroxicloroquina, con la ivermectina que nuestro hospital, nuestra unidad ejecutora está produciendo, se les está entregando. Y además el paracetamol que se está dando como unidad en nuestra dirección regional de salud y nuestro gobierno regional que está apoyando. Y estamos aquí en esta lucha y seguiremos luchando por el bien de la población. Su recomendación, doctor, porque si bien es cierto, los doctores, enfermeras, personal de limpieza de los hospitales están en la primera línea de batalla, batallando constantemente, pero también es importante que la población también contribuya para poder ganar esta guerra. Sí, la población tiene que entender que la responsabilidad es en forma mutua. Tanto autoridades y nosotros mismos como personas naturales que somos, que la responsabilidad de nosotros está en el distanciamiento social, distanciamiento de a dos metros entre persona a persona. El uso de la mascarilla es fundamental, importante el uso tanto en todos los lugares donde vayamos los pobladores o también cuando estemos dentro de nuestro domicilio, en nuestras casas, cuidar a nuestro grupo de riesgo como son el adulto mayor, como son aquellos que son diabéticos, hipertensos y entre otras enfermedades crónicas que podrán padecer las personas y también el lavado de manos fundamental. Donde vayamos, donde vengamos, dentro de nuestras casas, hacerlo. Haciendo estas tres importantes recomendaciones, vamos a ayudar al sector de salud, vamos a ayudar a nuestro gobernador, a nuestro gobierno regional, a nuestro gobierno nacional, a que no se sigan complicando nuestros pacientes y vayamos al hospital a morir prácticamente. Muchísimas gracias, doctor. Vemos que el doctor José Luis Vergara ya está supervisando que justamente los vecinos de Independencia Pisco puedan tener el mensaje correspondiente y la atención que todos ellos se merecen. El doctor está conversando con el personal médico, quienes justamente son ellos, el personal médico, quienes están en la primera línea de batalla, luchando desde el primer día de que llegó este virus a nuestro país, a nuestra región. Ellos son los guerreros de día a día. Es el medicamento que está produciendo el hospital San Juan de Díaz. Justamente aquí vemos que el personal médico están entregando de forma gratuita para que la población no se confunda. Este medicamento es de forma gratuita que da el hospital, que se está dando en todo lo que es el plan regional Esperanza. La viapentina, que también está produciendo el hospital San Juan de Díaz de Pisco, es entregado también de forma gratuita, con receta médica y con la prescripción de un médico. Vemos que el doctor está conversando con los vecinos, quienes también están viendo la necesidad que tienen ellos en este sector. que es una parte muy importante. Nosotros regresamos desde otro punto de la región, con mayor información sobre esta segunda etapa del plan regional Esperanza. Vidas salvando vidas. Regresamos. Gracias. Gracias.